¿Cómo le hago para saber quién me anda investigando? Buena pregunta. Ok, eso es lo que yo hago aquí en la oficina. Yo me encargo de todos los casos, lo que se llama pre-filing investigations. ¿Qué quiere decir eso? Es que típicamente el cliente está siendo investigado por una agencia de policía o una agencia del gobierno. Por ejemplo, si es welfare fraud, que una persona está cometiendo fraude con welfare. O si cometió un fraude con la aseguranza, se metió un reclamo que no era correcto. Y mentió el reclamo. O por ejemplo, la policía estatal aquí en Los Ángeles, LAPD, lo están investigando. Yo me encargo de eso. Yo puedo hacer llamadas a las estaciones policías, a diferentes agencias para ver quién lo está investigando. Yo sé, tenemos esta pregunta bastante, por ejemplo, a mi papá le llaman siempre todos los días que hay un fraude, tiene un caso con el seguro social y si no llama en 24 horas van a poner una orden de arresto. Si usted está recibiendo estos tipos de llamadas de seguro social, de IRS, un FBI agent que solicitó a usted servicios sexuales de un menor de edad y lo ha escuchado todo. Típicamente, bueno, IRS, aseguranza, IRS y cualquier como agencia de gobierno de seguro social, ellos no se comunican por teléfono. Cada correspondencia es por carta. Usted va a recibir una carta. O sea, si usted está recibiendo una llamada de una persona que dice que es un representante de IRS, un representante de seguro social y quiere agarrar datos de usted o le dice que si no llama en 24 horas hay una orden de arresto, tenga en mente que eso es un chantaje. No es verdad. Lo está tratando de como agarrar información suya para que usted pueda, para que ellos puedan quizás cometer fraude contra usted. Hay ya no dice eso. Tenga mucha precaución, por favor. Como dije, estas agencias federales se comunican con usted y hasta estatales. Ellos se comunican con ustedes por correspondencia, por letra en carta. Ok, pero si alguien lo está investigando, por ejemplo, si usted piensa que una agencia de policía lo está investigando, entonces podemos nosotros llamar a diferentes estaciones de policía, diferentes agencias. Por supuesto, platicar con usted para saber exactamente por qué quizás lo están investigando y podemos hacer estas llamadas. Muchas veces ustedes hasta pueden llamar, si quieren y no, si pueden y quieren, pueden llamar a la estación de policía para ver si hay una investigación con su nombre. Se puede hacer todo eso. Hay maneras. Si usted, si es una investigación, como dije, hay maneras de comunicarse con diferentes estaciones de policía, policías, verdad, para ver si alguien, esa estación de policía lo está investigando usted y por qué, razón. Como dije, yo me encargo de eso.